Alexis ya no tiene excusa para Mourinho. José Mourinho declaró en rueda de prensa que espera que Alexis Sánchez pueda adaptarse definitivamente al equipo, después de llegar el curso pasado en el mercado de invierno, algo que cree que no es fácil para integrarse en el grupo. El portugués afronta una nueva temporada tras finalizar la campaña pasada en blanco, únicamente con el logro de haber llegado a la final de la faca, que finalmente se llevó el Chelsea. No es fácil llegar a mitad de temporada. No soy un gran aficionado al mercado de invierno, los jugadores que llegan ahí no tienen fácil su adaptación, confirmó Mourinho a ESPN, refiriéndose al rendimiento de Alexis. Ahora, después de estar desde el inicio, es el momento perfecto para que se convierta en un jugador importante para el club, declaró el portugués cuando le preguntaron sobre el futuro del chileno en sus esquemas. El técnico espera volver a entrar en la lucha por los títulos, después de ser criticado duramente por una de las leyendas de la entidad, como fue Paul Scholes que cargó contra el juego que propone.